Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El Super Fútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anelo. Por Mitre. Bueno, señores, bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Lombardi, Caimi, ¿cómo está el señor Torres? Hola, Gaby. ¿Cómo está el señor Filippini? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? No voy a hablar del frío, ¿eh? No, ya está. Hablo todos los días, parezco una vieja, qué cosa. Pero qué frío que hace. No, no se puede salir. No, no se puede salir de casa. No, no, no. Esto es inhumano ya. Es tremendo. Yo, a partir de la semana que viene, no vengo más aquí a la radio, si estamos con esta temperatura. Voy a... Todavía no firmé el contrato, lo tengo que firmar la semana que viene. Voy a poner una cláusula. No se puede salir de casa, viejo. ¿O será que yo estoy cada vez más viejo? ¿Sabes qué te iba a decir eso? Porque no recuerdo otros años y... ¿Haberme quejado tanto el frío? Claro. ¿Sí? Estoy viejo. ¿No? ¿Qué le vamos a hacer, Lombardi? Es de este año. Estoy viejo. Estoy viejo. Estoy viejo. Estoy viejo. Porque yo me quejé siempre, pero vos no. O sea que fuiste viejo siempre. Claro, un poco. No, me está afectando mucho el frío. Me está afectando mucho el frío. Psicológica, mental, anímica, física, arterial... Espiritualmente. Espiritual, todas las mentes que se le pueden ocurrir. No, no. Fue muy difícil salir de casa hoy. Fue muy difícil salir de casa para venir acá a la radio. Hasta la gendarmería me vino a buscar la prefectura. O sea, no quería salir, no quería salir. Bueno, señores, viernes a la noche, muchas novedades. Acaba de ganar Independiente, acaba de ganar Estudiantes. Independiente que se empiece a ilusionar con algunos nombres. Se empiece a ilusionar con la llegada de Marcones. Hoy dan 1 a 0. El otro día, frente a San Lorenzo, debió ganarlo también el partido. Me parece que Aliento también se puede sumar a Independiente. Digo, bueno, Moyano está tirando los últimos tiros desde la dirigencia para tratar de acomodar el equipo para alguna futura elección, algo por el estilo. Si es que hay que votar o no, pero me parece que si llegan estos nombres, hay un delantero también que dice que está guardado bajo 1.552 llaves. Pero parecería que Independiente le va a traer y le va a dar los gustos a Domínguez para tratar de reforzarse. Independiente, ayúdenme, ¿tiene Copa Argentina, si no, Gustavo? Sí. Todavía sigue en Copa Argentina. O sea, tiene Copa Argentina, no tiene Sudamericana, tiene campeonato local. Exacto. Y en este corto torneo, donde Boca y River, por ahí, pueden estar mirando para la Copa Libertadores de América, Independiente puede dar el golpe. Hoy Gago habló con su plantel y le dijo, muchachos, basta, ¿eh? Basta. O sea, ahora tenemos que ganar todo lo que no pudimos ganar. Como si fuese fácil, ¿no? O sea, le dijo, ganamos este campeonato y no va a ser tan fácil, digamos. No va a ser tan fácil. Pero Racing es cierto, Gaby, que tiene, por lo menos en esta post-derrota de Copa Argentina, tiene que ganar por lo menos 3, 4 partidos seguidos, 5, como para calmar las aguas, ¿no? Porque la verdad que ha sido un mes muy difícil para Racing, muy difícil. ¿Las cambiás, Gaby? Y por lo menos, qué sé yo, va tirando para adelante, porque si no, se le va a complicar la situación. Sí. Está muy enojada la gente de Racing. Me tocó ir a Jujuy el otro día, estaba el plantel ahí en el mismo hotel y mucha gente, y después uno leyendo también, muy desilusionado, ¿no? Como que, bueno, estas 3 derrotas seguidas fueron... Gustavo, a ver, vos sabés que yo, no sé si tuviste el día que lo dije, o vos no estabas, creo que fue el día de mi cumpleaños, ¿no? Creo que vos estabas en el partido, no estabas en el... Claro, estábamos Jujuy. Y yo decía casi graciosamente, por más que cumpleaños no voy a dejar de ser quien soy, y utilicé un término que no es nada agradable, no es nada agradable. Algunos dirían, le pesó la responsabilidad de los partidos difíciles y complicados y no estaba psicológicamente preparado. Viste que hay algunos que te hablan así, y Racing se cagó. En los partidos más difíciles, más importantes, no estuvo la altura. Le pesó la presión de ser un gran equipo, de haber llegado a esas instancias, de haber puesto todo lo que pudo para llegar. Ahora, vos jugás tres partidos, que son... Vamos a suponer, yo decía, vamos a suponer que el de Boca es perdible porque era Boca, porque Boca venía en crecimiento, hasta si querés porque te pesa el historial, ¿no? El historial te pesa, Boca lo ha tenido de hijo a Racing. Ahora, quedar eliminado en la Copa Sudamericana con Pachirulo de Canichuli y quedar eliminado en la Copa Argentina con los obreros del campo de Altofagasta, digo, con mucho respeto, yo digo, usted sabe que para mí es Boca, River y un poquito más independientes a Lorenzo Racing, lo demás el fútbol no existe. Entonces, digo, es muy fuerte, muy fuerte no estar a la altura, Gustavo, en esos partidos. Sí, sí, yo creo que cada partido tiene su análisis, el de Boca coincido con vos, era un partido que era para cualquiera de los dos, después de ver el primer tiempo... Aunque lo mereció Racing, ¿no? Más en el primer tiempo, más en el primer tiempo, pero ahí me parece que talló lo que creíamos que le podía tallar a Racing, que era, tal vez le faltaban algunos nombres más importantes, ¿no? Para completar un plantel realmente que pudiera pelearle a Boca en este caso, o a River o a nivel sudamericano. El de River de Montevideo, yo creo que ahí, ese es el, creo que es el más criticable de todos, porque ahí creo que cometieron el error, y después te voy a contar algo que me dijo alguien de Racing, de adentro de Racing... Que creían que ya estaba todo suelto. Sí, que creían que ya estaba... Se relajaron. Se relajaron. Porque con el empate, porque con el empate, el empate ya estaba. Con el empate local, contra un equipo que ya estaba eliminado, con un equipo sin historia a nivel sudamericano... Puede decir que Racing lo subestimó. No sé si lo subestimó, pero entró relajado. Y ya no solo lo... ¿Y sabes por qué no se pueden decir nada entre las partes? Porque la gente llegó a festejar, la gente también estaba relajada, los dirigentes estaban relajados, los jugadores estaban relajados, y tal vez el cuerpo técnico estaba relajado. Entonces, bueno, ahí... Pero eso pasa mucho en el fútbol, Gustavo. Pasa, porque a infinidad de equipos tienen que estar en esta instancia con un pasito que le falta, con un equipo eliminado. ¿Cuántas veces ha pasado? Porque el partido anterior... Contra Melgar... Contra Melgar, que era el que te podía robar y el que te robó finalmente el pasaje, con un jugador menos, vos lo ganaste, entonces se vivió como una final. No, claro. Ganada. Entonces la final ya se había jugado. Este partido era como para completar y vos ya no necesitabas los puntos. Y se comió el garrón. Ahora, Gaby, y acá me meto antes de esta última, lo que me dijo alguien de adentro de Racing ese día antes de salir para la cancha, bajando, ya nos íbamos para la cancha, y alguien fuerte de la dirigencia de Racing me dijo, no, no, después de lo que nos pasó en Copa Sudamericana, no pensamos en Boca, porque claro, todos miramos el partido de Boca a Ferro en el hotel, no pensamos en Boca, pensamos en hoy. El cuerpo técnico les dijo, es hoy muchachos, no piensen más adelante, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Por eso yo creo que Racing no subestimó el partido, lo jugó al máximo que podía, generó situaciones, se equivocó cinco minutos y le metieron dos goles, y después la verdad también tuvo buena suerte. Cuando son tantas, viste, vos me agarraste este partido separado, y me haces un análisis de este partido separado, que fue el agropecuario, y yo te digo, bueno, tenés razón, puede ser, es un partido separado. Ahora, hay una consecutividad de esto, hay una correlación de partidos, o sea, es Boca, y después de Boca es River de Montevideo, y después de River de Montevideo es agropecuario, yo tengo que decir que Racing, y lo voy a decir con nombre y apellido, se cagó, no estuvo a la altura, no estuvo a la altura, no pudo, no pudo. No pudo, le pesó la responsabilidad, pónganle el nombre que quieran, ustedes son mucho más cuidadosos que yo. Ahora, digo Racing, algunos dirán, la galliño, no estuvo a la altura, muchachos. Ahora, después hay una realidad, ¿cómo haces para evaluar, porque yo no soy un resultadista, todo el gran trabajo que hizo Gago, encontrar el funcionamiento, encontrar el equipo, haber hablado muy bien de ese Racing, haber hablado muy bien del trabajo de Gago, ahora jugás tres partidos importantes, dos semanas, lo perdés los tres. Y te voy a decir algo, Gustavo, salvo con Boca, en el primer tiempo, después en los demás no tuviste a la altura, no estuviste a la altura con Agropecuario y no tuviste a la altura con River de Montevideo. Pero ahorró muchos goles contra Agropecuario, por ejemplo. Sí, ahí, ahí, bueno. A ver, yo tiro ese nos palos. Pero, Gus, más a mi favor. El segundo tiempo se jugó del lado Agropecuario. Sí. Sí, o sea, lo estabas comentando vos el partido. Sí, y el primero también hasta los 40 minutos del primer tiempo. En un momento, no por vos, me tuve que bajar el volumen, pero no importa. Estás malo, con eso tenemos que hablar de ese tema. No, bueno, no, no importa. Pero, digo, te seguí en el partido, lo seguí viendo el partido. Sí. Este, pero bueno, cuando vos tenés un salto de calidad, esos partidos los ganás, si generás siete o ocho situaciones de gol, Gus. Sí, 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 mirá. O sea, sos Racing, generás siete situaciones de gol, no podés meter un gol para llevar el partido a los penales. Sí, pero más que, a ver, dejá de meter un matiz ahí, porque vos decís que se cagó. Bueno, y el cagó es una expresión de por sí, una actitud. Y yo creo que Racing, lo cual puede ser más preocupante todavía, después de un gran partido de juego con Boca, porque ahí sí se puede ver el cagado. Primer tiempo. No, no, está bien, está bien, pero fue claramente superior al rival en el contexto. Primer tiempo. Sí, está bien, bueno. Primer tiempo. Boca no fue ni en el primero ni en el segundo superior, claramente. El segundo tiempo. Bueno, está bien, lo regalé del partido en el segundo tiempo y te lo pelearon. Digo. A ver, el segundo tiempo fue parejo, jugaron los dos a no perderlo, a regular. Está bien, bueno. Pero te doy un primer tiempo de Racing contra Boca, como un segundo tiempo de Racing contra el grupo de Cuario. Claro, bueno, y no la metió, porque tuvo su chance y no la metió en ese primer tiempo. Correcto. Y la verdad que ahí no se cagó para nada, cuando, como vos decías, Gaby, pensar en Boca y en River, más en una instancia definitoria para Racing. Es un... Pero, esperamos un segundo. Sí. Contra River, de Montevideo, se relajó, lo cual puede ser peor que cargarse. Porque vos decís, ya lo tenés ganado. Y ahora, el otro día con Agropecuario, cuando vos ves, te invocan una vez, te invocan dos veces y vos ves que no vas y no concreta. Ahí... Y los otros dos partidos se te vienen encima. Claro. Los anteriores. Se te vienen todos los fantasmas. Claro, todos los fantasmas. Todos los fantasmas encima. Entonces, qué sé yo, a mí me parece que si Racing vuelve al eje, no pierde la línea futbolística y enfoca la cuestión, por ejemplo, en concretar mejor todo lo que genera, está cerca de salir adelante. Ahora, si crees que hay que cambiar todo, este... Cagó. Ahí sí. Bueno, es una cuestión de carácter, para mí, y es una cuestión de... El carácter no se resuelve jugando a la pelota. El carácter no se resuelve siendo bueno o mal periodista. El carácter no se resuelve siendo un buen contador de fútbol. Y el carácter, y esto lo discutimos muchas veces con Messi, no te da el título de ser el mejor o peor jugador del mundo. Maradona fue el mejor jugador del mundo, no solo porque jugaba bien a la pelota. No solo. Porque tenía un carácter y una personalidad avasallante que lo llevó a ser quien fue el Maradona, ¿no? Una de las personas más populares del mundo, siendo un futbolista. Entonces, cuando vos jugaba bien a la pelota, cuando vos encontrás un funcionamiento, porque digamos, no voy a ser contradictorio con lo que dije del equipo de Fernando Dago, había encontrado todo. Había marcado un estilo de juego. Sí. Lo había acomodado, lo había emparejado. Ahora, cuando a vos te falta carácter, cuando a vos te... A ver, cuando competí, en vez de quedar mano a mano con el arquero, en vez de pisar firme, y romperle el arco, anda tirándose, anda haciendo carita, se mira de riojo con Correa, lo pones a Correa, que Correa está más afuera que adentro, porque Correa no iba a continuar por una cuestión económica, y te empiezan a pasar un montón de cosas. Cuando vos lo traes a Cardona, porque lo viste en boca, fue compañero, pero resulta que Cardona es más irresponsable y está más gordo que yo, y después contratás a otro jugador que parece ser... Digo, cuando a vos te falta carácter, y cuando a vos te agarras, te falta personalidad, como para decir, che, acá estoy yo, soy raci. Esto que hablamos de Real Madrid, y esto que hablamos de Bucky y de River en la Copa. Porque el Real Madrid, y volvemos, igual tengo un título de River, ustedes me están haciendo hablar de raci, yo no quiero, pero quedémonos, tengo el título de River más importante de los últimos 100 años. O sea, ustedes me están haciendo hablar de raci, pero no importa, vamos a seguir hablando de raci. Tengo el título de River, tengo el título de River más importante, ¿cuántos años tiene Racing, Filipini, River, 125 o 122? 122. Bueno, tengo el título más importante de River, este, 121 tiene, ¿no? 121, sí. Bueno, tengo el título de River más importante de los últimos 125 años. O sea, cuando estaban pensando, viste, que en algún momento se piensa crear a River. Claro. O algún club de fútbol, vos creás, vos decís, che, estoy pensando en crear una empresa. Entonces, vos creás una empresa, creás un club, creás algo y lleva un tiempo, ¿no? Inclusive la creación de un ser humano. Entonces, vos decís, yo quiero ser papá, él quiere ser mamá, bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces lleva un proceso, algunos más lentos y otros más rápidos, ¿no? Bueno, yo tengo la noticia más importante de River de los últimos 125 años. Impresionante. Bueno, pero dejálo como planto principal. Estamos en la entrada. Y volviendo al tema Racing, yo creo que cuando a vos te falta carácter, te falta personalidad y te faltan un montón de cosas, te cagaste. Y pasó lo que pasó. Y yo no creo, y yo no creo, Polaco, en esto con vos, que volver a la línea, porque la línea la tiene Racing, y probablemente en el campeonato gane dos o tres partidos, y se acomode, y juegue bien, y Gago mantenga el estilo, y está perfecto. Porque no es una crítica a Gago, es una crítica de cuando vos tenés que ganar un partido definitivo, ¿no lo podés hacer? No, no, está bien. No lo podés hacer. Pero lo peor que puedo hacer es querer cambiar, buscando ese carácter que no lo va a encontrar con otro estilo. Es que no creo que Gago quiera cambiar. Me parece que Gago está convencido de su idea, va a seguir sobre esa idea. Ahora, te vas a enfrentar con River o con Boca en una semifinal o en una situación otra vez definitiva y lo vas a perder. Bueno, pero ¿cómo mejorás eso? Bueno, hablándolo, fortaleciendo la confianza de los futbolistas. Para mí, Gustavo. Ahora, o trayendo, qué sé yo, al esfuerzo, no sé. Para mí. No te voy a decir cambiando el plantel, porque no se puede cambiar un plantel. No se puede cambiar un plantel. Ahora, por eso necesitas otra clase de jugadores. Y por lo menos dos o tres que te marcan el estilo. Eh, bueno. Decime un tipo con carácter en este plantel de Racing. ¡Auche! ¿Que no estás jugando? Sí, bueno. Mirá. Aunque es caseadito. No, no, pero tiene ascendencia fuerte en el plantel. Es uno de los jugadores que ha extrañado. Por eso. Por eso. Sigali, creo. ¡Auche! Dejame decirte. Pero Sigali lo tenés en el otro lado del área. Y vos sabés, Gustavo, que vos necesitás. Vos necesitás. Y con carácter un poquito más de antes. Bueno, ¿vos sabías algo, Gaby? Y esto también lo sé de primera mano. ¿Cuánta información? Sí, de Racing tengo información. Convivió, convivió. No, no, pero tenía de antes. Igual no me están dejando decir el título más importante. No, pero vos sabés que, porque en esta búsqueda y en esta búsqueda también de respuestas, Gau, cuando llegó, entre otras cosas, le pidió a Víctor Blanco, entre otros puestos, pero fundamentalmente un 10 y un 9. Y que hizo Blanco, que ya lo conocemos como es, le trajo uno. Le trajo el 10. Le trajo a Cardona. Y no le quiso traer el 9 porque era demasiado caro todo. Entonces, claro, esto que vos decimos, bueno, ¿cómo conseguís carácter? ¿Cómo se diga jerarquía? Y a veces tenés que invertir. Esta semana vos decías, para crecer tenés que endeudarte, ¿o no? ¿La verdad que lo decías? Bueno, yo creo que una de las grandes, esto es otro rubro, ya no tiene nada que ver con el fútbol. Yo creo, y cuando doy alguna charla o algo que me pregunta sobre este tema, creo que para el crecimiento de una empresa una de las grandes herramientas es el endeudamiento. Claro, inteligente, ¿no? Sería un analizado. Yo lo estoy diciendo, me endeudo para cagar gente, para después quebrar. O para comprarme un yate o lo que sea. Claro, o me endeudo vendiendo cheques en el mercado negro porque no me alcanza la plata para pagar mañana. No, no. Voy, saco un préstamo, me endeudo. Compro una máquina. O me guardo plata, claro, o me guardo plata y esa plata la pongo a trabajar, entonces no pago a proveedores, pero sé que la plata me está trabajando. Digo, una herramienta sana, utilizada sanamente, es el endeudamiento, no tengo dudas. Entonces, yo creo que a Racing, yo lo veo hace un par de años. Cuando Racing perdió con Boca, aquellos cuartos de final fueron, Carlitos, que habían hecho un gran primer partido. En Avellaneda. En Avellaneda. Después la gacha de Boca fue lamentable. Entonces yo digo, esto le tiene que servir a Racing de base, de piso. De acá en más. Ahora, ¿cómo vas hacia arriba? Lo que dice Gaby, te endeudás un poco, inteligentemente, apostás, traes un par de jugadores para todo lo bueno que hiciste hasta ahora, dale el salto. No lo hizo en ese momento, no lo hizo en este momento. Entonces, te quedás en algo ahí prolijo. Yo entiendo, a mí no me gusta que los clubes estén quebrados, no. Pero vos algo tenés que moverlo. Claro, porque endeudarse no es quebrarse. Claro. Ojo, no confundamos. Y trabajar en inferiores, y sacar jugadores. Ahora, igual al margen de todo, no me están dejando decir lo de River. Bueno, dale, dale, vamos con eso. No me están dejando decir lo de River. La gente me pregunta, ¿y qué tenés de River? Tengo el título más importante en los últimos 25 años. 125 años. 125 o 25, ¿cómo? Yo casi que lo puedo confirmar, ¿eh? Opa. ¿Algo que se habló esta semana? ¿Acá, en este programa? Yo lo puedo confirmar ya. Agarrate. Ah, me lo están confirmando por teléfono. ¿Cómo estás el teléfono? Agarrate, mostaza. ¿Lo vas a decir ahora? No, no sé ustedes quienes siguen hablando de Racing. La gente quiere que la de River un poco más. Bueno, seguimos con Racing. Bueno, lo que te quiero decir de Racing, entonces, lo que te quiero decir de Racing, es que hay un capricho de Gago que todavía no lo entiendo. ¿Cuál es? Primero no entendí lo de Cardona nunca, no entendí lo de Cardona nunca, y ahora no entiendo lo de Cardona más Vecchio. No lo termino de entender. No lo termino de entender. Entonces, si vos te recargás en alguna posición, algún tipo, ¿dónde juega Vecchio hoy? ¿Tiene lugar en un Racing dinámico? ¿Tiene lugar Vecchio? ¿Tiene lugar Vecchio y Cardona? ¿Tiene lugar Cardona más Vecchio? No, es uno de los dos, ¿no? Hoy no tiene lugar ni uno. Claro, porque no juegan. Por eso. Vecchio le dijo, tenés que bajar 6 kilos. Por eso. Y contratás al tipo Pola. Ahora, tenés un campeonato, pero esto lo digo de verdad, con mucho respeto a Fernando Gago, ¿eh? Es alguien a quien miro, a quien respeto. ¿Vos traés para un campeonato de 3 meses un tipo que lo vas a tener un mes y medio afuera? Porque está gordo. Lo último le decís, mirá, ¿cómo se llama? Carlito, Carlito Vecchio, no sé cómo se llama. Carlito, escúchame, yo te quiero, te necesito, Carlito, más lindo Carlito. Carlito, yo te necesito, hoy estoy, viernes a la noche, acá, 5 grados, imagínate cómo estoy, me faltan el poncho y la soles. Yo te quiero, ponete a punto, y arrancamos el primero de enero, Carlos. Firmamos un precontrato, pero bajamos unos loquis. Pasa que esto es un poco... Bajame la pasta, largar el estofado, menos guiso, menos mondongo, menos asado. Pero esto es el fútbol argentino, Gaby. Bueno, pero... No es solo Gago, no es solo Racing. El fútbol argentino hace muchos años, que va con... Los entrenadores van contratando lo que pueden, no lo que quieren. Bueno, bueno. Las oportunidades, ¿no? El fútbol argentino, donde el libro de pase, se cierra en la sexta fecha. Bueno, pero hay cosas que podés evitar. Permitime, permitime que para mí, que es un jugador que me gusta, porque Vecchio es un jugador que me gusta, es un jugador talentoso, pero si vos tenés un plantel a Cardona, y lo traes a Vecchio, y encima a Vecchio, estás 6 kilos por encima, y el entrenador lo sabe, por más que el mercado de pase sea lo que sea, por más que se pueda contratar o no se pueda contratar, yo, yo, que no soy entrenador, y estoy con la cola en una silla, calentándola cómodamente, y Gago es el que se juega a los polotos todos los días, por eso lo digo con mucho respeto, yo a Vecchio no lo traigo. Tengo otras necesidades. ¿Qué necesidades tengo? Un 9. ¿Qué necesidades tengo? Otro estilo delantero. ¿Qué necesidades tengo? Que no puedo estar contra las cuerdas, que si se me lesiona, auche, no tengo un tipo para reemplazar a auche. ¿Qué necesito? Jugadores con carácter, por si llego a jugar alguna determinada final, estos tipos con carácter, me salven los papeles. Entonces, mirá cuántos puntos tengo, antes de traer a Vecchio, o de acumular a Vecchio o a Cardona. Yo les hago una pregunta táctica, y esto se lo pregunto a Lombardi, porque esto es táctico, táctico puro. ¿Dónde juega Cardona? ¿Dónde juega Vecchio en este Racing, que yo tengo la imagen del Racing River, un Racing dinámico, vertical, con velocidad, presionando, equipo rápido? No, 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 no tiene lugar. Hoy te cambian el estilo. El de Racing el otro día, el titular, juega con tres mediocampistas, los de los internos muy dinámicos, como Alcaraz y Lolo Miranda, entonces ahí ni Vecchio ni Cardona irían, y después juega con extremos, juega con Chancalá y con Domínguez, por ejemplo, y con un 9, entonces no hay ahí en ese lugar. Pero no juega Cardona más por la izquierda como cuando juega en Boca. Bueno, lo mismo que hacían en Boca, cuando no le encontraban el lugar, sacan un extremo y lo ponen. Yo le voy a decir una cosa, a Riquel me le trajo, y acá está Carlitos, que no me deja mentir. Che, tengo que hablar de River. Me van a, me van a... Pero va a ir un poco, para que estamos con Racing. Pero... ¿Vos querés seguir con Racing? Sí, un poquito más. Me van a vender, me van a vender la noticia en otra radio. No creo. Es tremendo esto, ¿eh? Está tremendo. Después de y media, ¿puede ser? Esto es tremendo. Lo que va a pasar en River es tremendo, ¿eh? ¿Pero es buena noticia o mala noticia? ¿Eso lo puedes adelantar? Es la mejor noticia, es la mejor noticia de los últimos 125 años. A toda la gente se trata de pie. ¿125 años? Y te lo dije 10 veces, por lo que lo entendiste, ahora recién. No, 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 no dejo de sorprenderme. Cada vez que lo decís. Bueno, pero hay que resolver este tema, este enigma de Racing. ¿De River? Ah, de Racing. No, el de River, el de River, tranquilo, después del Info. Bueno. Faltan tres minutos. Arranca la próxima media hora con eso, con bombos y platillos, te preparamos todo. 125 años. ¿Puede ser la marcha de River, pero por Palito Ortega? ¿Cómo no? La de Palito, la de Palito. Que le mandamos un abrazo, le mandamos un abrazo a Palito todo con COVID, ¿viste? ¿En serio? Sí. Pero va a estar, ¿no? Pero llega. Que se recupere. Claro, pero llega. Nada. Hoy me mandaron, hoy me va. La falta todavía, ¿no? Vamos, Pablo, fuerza. Vamos. Si no, la hacemos por Zoom. No, no. Por Zoom. No, vamos a Zoom. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, volviendo, volviendo, volviendo al tema Racing y para redondear. Vos fíjate lo que le pasa a Boca. Riquelme le trae a Bataglia, le trae un enganche. Le trae a Oscar Romero. Sí. No, le trae un enganche. Entonces, Bataglia que venía jugando con este 4-3-3, porque venía jugando con un 4-3-3, más allá de la elección de quiénes eran los volantes y quiénes eran los delanteros, venía jugando con un 4-3-3. Llega el enganche y ¿qué hace Bataglia? Empieza a jugar con un enganche. Y se da cuenta que ese enganche no le está dando resultado. Y por ello, Oscar Romero tiene más dinámica que Becchio y Cardona. Sí, seguro. Y tiene más dinámica. Y ustedes fíjense, que teniendo un poco más de dinámica, Bataglia lo que tiene que hacer dentro de los cambios que hace para empezar a encontrar el equipo, no solo el de Paul Fernández más el de Varela, sino que lo pone como un tercer volante a Oscar Romero. Y Oscar Romero no es enganche. Y él termina jugando con Oscar como un tercer volante sin ser enganche y termina jugando con tres delanteros. Entonces digo, este Racing que se quiere parecer a Boca en lo vertical y en lo dinámico, que se quiere parecer más a River que a Boca, ¿dónde pone? ¿Cuántos jugadores tiene Boca? ¿Cuántos jugadores tiene Boca para jugar como Becker y con Gardona? ¿Cuántos jugadores tiene River para jugar como Becker y con Gardona? Uno me dirán, sí, lo tiene Juanfer. ¿Cuántos minutos juega Juanfer? ¿30? ¿30? Entonces digo, me parece que hay un capricho o un error de Fernando Gago en algunas cuestiones, Gustavo. Mirá, yo creo que está bueno esto que vos decís de Quintero, yo lo veo más parecido a esto. Tal vez Gago pensó en eso, en tener su Quintero, el jugador que para el final, para los últimos 30 minutos, para definirme el partido cuando está cerrado, con una plota parada, con un pase, tal vez lo pensó de esa manera. Ahora, tenía esa Cardona, traer también a Becchio, a mí también me llama la atención. Yo, entrenador, le hubiera dicho, no, 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 otro día yo no necesito Blanco, vos traeme un 9, vos traeme un central, que el otro día también, no estaba Sigali, no estaba Neri Domínguez y tuvo que jugar Cáceres y al final lo terminaste perdiendo por ahí el partido. Se va Neri Domínguez, ¿no? Y además, se va Chile. Y hay que ver qué pasa con Correa, si lo compran o lo compran. Entonces, no me traiga más 10, aunque sea una oportunidad. Guarda la plata. Pero, pero pará, ahora, Blanco no le dice a Gago, ¿para qué querés a Becchio? Porque yo soy tu presidente, vos sos mi técnico, Gustavo. Yo te hago este planteo, le digo, pero tenés a Cardona, me jodiste con Cardona, lo tenés a Cardona, pusimos la plata por Cardona. O sea, ¿no van a jugar los dos juntos? No, no creo. Mirá, nosotros mucho tiempo hablamos de Boca, de Huanchope, hablamos mucho tiempo de Tevez, hablamos mucho tiempo de Cardona y ¿qué decíamos nosotros? Mira que yo era crítico de Russo, pero decíamos, bueno, Russo tiene razón, no pueden jugar estos tres tipos juntos en un partido. No, tiene que jugar Cardona, tiene que jugar Tevez, tiene que jugar Huanchope, no pueden jugar tres tipos lentos en un equipo de la modernidad ahora o de la velocidad ahora. Te chancha el equipo, porque vos necesitas tipo más dinámicos, hoy juega con Patronato, que es ganable, pero los 11 Patronatos te corren y te comen los talones. Juega con Andocibi, los 11 Andocibi te corren, te comen los talones y Boca en ese dinamismo que necesitaba, tenía a Cardona, no es corredor, no es dinámico, tenía a Tevez, no era corredor, no era dinámico y no tenía Huanchope, no era corredor y no era dinámico. Entonces, ¿vos qué decías? Bueno, yo pongo uno solo de estos. Bueno, ¿por qué juega con tres de estos? Bueno, Gago hoy hace la gran ruso trayendo a dos tipos en la misma posición que son lentos. Para un equipo que lo que pretende Fernando Gago es dinamismo. Algunos miran, bueno, pretende hacer una pausa. Pretende hacer una pausa. ¿Ustedes a veces no le piden al River de Gallardo que deje de ser tan intenso para hacer pausas? A veces sí. Por eso está Quintero. Por eso está Quintero. Necesitas a Cardona y a ver qué va. O Gago se resigna y reconoce que se equivocó con Cardona y por eso dice Cardona no va más y aparece Vecchio. Puede ser. Y es una oportunidad me parece que le sirvió con Vecchio porque si Vecchio era jugador de central no lo iba a ir a acompañar. Como quedó libre y en Quirongo, bueno, evidentemente vio la posibilidad. Señores, mi teléfono vamos a la de River. ¿Seguro? Yo te con la noticia, yo te con la... A ver, yo no me imaginaba arrancar este programa hablando de Racing. Es más, ni del frío hable con la bronca que le tengo. Ustedes saben que estamos en presencia en un momento histórico, ¿no? Y hasta que no den la información, no sé, veremos. Filipini, mírame, mira con carita, Filipini tiene lo mismo que yo. ¿Sí? Y si ya le empiezan a buscar casa y el colegio para los nenes. Ah, pero no digas a bolude, no digas a bolude, Filipini, lo del colegio para los nenes, déjelo para los demás, eso nosotros no. Está bien, pero va por ahí. No, no, no digamos, ni el colegio de los nenes, porque ahora hay una nueva, antes del colegio de los nenes y ahora es, lo sigue en las redes sociales. ¿Viste que se suena noticia? Eh, lo sigue en las redes sociales. Bueno, yo no me hice una cosa. Eso no. Bueno, después de Mitre Informa primero. Después de Mitre Informa primero. Los dos jugos. Está bien, bien, está bien. Mitre Informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cero treinta y dos minutos, el cielo despejado en Buenos Aires, cinco grados, cinco décimos la temperatura. Lo reiteramos, el gobierno detuvo en Ezeiza un avión venezolano con cinco tripulantes iraníes, también había una docena de venezolanos. Se les retuvo el pasaporte, solo pueden salir del país en un vuelo de línea, dijo una fuente de la PSA. La aeronave pertenece a una empresa iraní y transporta autopartes para una empresa automotriz. Se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada, afirmaron. Antes, el avión, un Boeing 747 Dreamliner, intentó conseguir combustible en Uruguay, pero tuvo que regresar. Cuatro amigas de Fabiola Yañez fueron citadas por la justicia. Es por el escándalo de la fiesta en Olivos en plena cuarentena por la pandemia de COVID. El juez Mirabelli dispuso que se presente a la ex asesora de la primera dama, Sofía Pachi, Rocío Fernández Peruil, Florencia Fernández Peruil y Estefanía Domínguez. Cinco grados cinco décimos la temperatura, cincuenta y ocho por ciento la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Super Mitre Deportivo en Mitre. L L ¡Gracias por ver el video! 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 yo te digo una cosa yo te digo una cosa en River se imaginan la Copa Libertadores de América con Julián y con Matías Suárez y Matías puede jugar también dale, bueno, corregime, pavote ¿qué te estoy diciendo, boludo? el pistolero Luis Suárez en River se imaginan toda la Copa Libertadores de América con Julián y con Luis Suárez y lo ven cada vez más posible mira es impactante no hay que un entrecomillado no hay que presionar por el tema Julián no hay que presionar ¿qué significaría eso? que hay camino, un camino más asombrado no hay que presionar hay que dejarlo fluir hay uno solo que opera en contra de esto ¿qué es el representante? el representante es Julián porque se queda sin la guita la transferencia a Europa la va a cobrar igual pero bueno en el porcentaje del palito y medio yo les digo una cosa yo les digo una cosa muy, muy cerca muy cerca pero ¿viste estar cerca? muy bueno bueno muy cerca Luis Suárez de ser refuerzo de River pero muy hasta que termine la Copa Libertadores de América con la posibilidad de que Luis Suárez pueda continuar hasta el 30 de junio pero como opción pero como opción y en River se ilusionan que Julián Álvarez también se pueda quedar a terminar la Copa Libertadores de América y que la delantera de River para la Copa Libertadores de América sea Luis Julián Julián Pistoletti los dos bombazo y yo si me sale esta voy al lugar de Francescoli ya lo saben así que busquen un conductor me voy al lugar de Enzo muchos cambios este año ¿no? para fin de año en Roques ¿lo podemos traer a Enzo a conducir? a que conduzca claro ¿cómo andabú? ¿sabes cómo sube el rating en Uruguay? ¿con Enzo? claro olvidate olvidate y nosotros ganamos el Libertadores bueno bueno a esta hora a esta hora Luis Suárez 70% que venga arriba el 30% que no y estos detalles menores que dice este querido Filippini ya cuentan ya cuentan que le están buscando casa y le están buscando colegio para los pibes que esto es incomprobable incomprobable pero algunos te dicen no mis fuentes sino otras fuentes que ya se están moviendo del entorno de Suárez para empezar a acomodarle algunas cosas para cuando el jugador llegue a la Argentina pero sería más para cuartos entonces ¿no Gaby? más que para octavos o llega para octavos a mí me dicen que se ilusionan porque jueguen en octavo Luis Julián y la operación de rodillas y el tema no es una operación es una limpieza si una limpieza por ahí matan 16 días ponele 16 días para el primer partido 23 para el segundo a Suárez le costó a Matías Suárez pero que tiene con otro problema pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo a ver no todos los físicos son iguales sino todos responden iguales se define la semana escuchá mira me están escribiendo se define la semana que viene bueno pero entonces estamos muy avanzados muy muy avanzados pero usted ¿qué te pasa? tener un problema no no está un 70% de llegar a River además el 7 de julio se hierra el libro de pases acá así que tienen que definirlo la semana que viene ¿y para inscribirlo en la Copa Libertadores? no en la Copa Libertadores para octavos podés inscribirlo hasta el día 26 el 29 es el partido el 26 tiene que presentar los cambios de la lista ah te dan bastante margen sí pero después en cuarto de final vos también tenés la oportunidad de inscribir tres futbolistas más claro tres futbolistas más podés hacer tres modificaciones está bien yo le voy a dar este dato y no puedo decir nada más porque estoy amenazado de muerte es como Abreu pero escucha me contó lo que dijiste ya ya está yo le voy a decir dos cosas ni Julián Álvarez ni Luis Suárez tienen ofertas de otros clubes que no sean River ¿se entiende? o sea si Julián Álvarez se queda en el Manchester City que yo creo que no que yo creo que no no tiene ofertas de otro equipo y va a venir a River pierdo la batalla si mañana se queda en el Manchester City esa batalla la pierdo yo no tengo mucha llegada pero alguna llegadita tengo donde me cuentan que no sería el momento para Guardiola y hasta alguien también le hizo saber a Guardiola que si porque esta temporada van a ser de cuánto de tres meses del fútbol de la Premier ¿cuánto tiempo va a jugar la Premier muchachos? y sí porque va a arrancar a fines de agosto y van a jugar casi hasta el comienzo del Mundial dos meses y medio te diría dos meses y medio bueno yo les hago una pregunta porque aparte de hacer periodismo hagamos un poquito de sentido común más allá de los chistes y de las risas en dos meses y medio ¿cuántos partidos creen ustedes que va a jugar o cuántos minutos creen ustedes que va a jugar Julián Álvarez? si se queda en el City si se queda en el City poco sí, no lo sé la verdad que no sé entrando en los últimos 20 minutos me imagino jugará jugará dos o tres partidos no de titular no, no, no en total en total minutos 180 minutos 180 minutos con suerte gracias gracias ¿no le puede ser contraproducente para el Mundial? sí, pero bueno hay que ver si el City piensa en la Argentina y en el Mundial pero hay una realidad hay una realidad es explicarle a Guardiola cuál es la situación del futbolista claro o sea Guardiola Guardiola no es este un a ver este no es Franco que te manda el paredón digamos un tipo que le tiene que que mira piensa en el Mundial tiene 21 años sí, que es lo mejor para todos está en la puerta de su Mundial o sea inclusive un buen Mundial lo potencia el futbolista claro futbolísticamente y económicamente sí, sí, sí si tienen por eso lo que yo vengo marcando es que para el Manchester City lo ideal lo ideal sería que Julian Álvarez termine en River haga un buen Mundial y el semestre que viene y el semestre que viene jueguen un equipo europeo antes de llegar en Junio al City para ahí sí hacer la pretemporada eso ese es el argumento que te acordabas hace unos días analizábamos eso es lo que eso es lo que yo tengo media fuente media fuente ajá media fuente y eso es lo que me dice mi media fuente ajá y que también a Guardiola le hicieron saber que puede ser contraproducente para el futbolista en lo del Mundial y este mensaje me parece que fue del lado de Gallardo y que también lo habló con el futbolista porque alguno dirá Julian Álvarez no cono le dijo jugar al Mundial va a estar es un número opuesto el tema es ver cómo llega porque una cosa es jugar en River todos los partidos la Copa Libertadora hacer goles y otra cosa es jugar en dos meses y medio 180 minutos entonces esto también se lo tenés que hacer saber a Guardiola y el técnico de la selección perdóname Gus porque acá también Guardiola se va a hacer de un jugador que es chico que es un pibe que está cumpliendo un sueño pero no lo podés tener a Julian Álvarez con cara de culo porque sabe que en el medio se está perdiendo el Mundial o que está perdiendo terreno para el Mundial porque donde Julian Álvarez esté en el banco esté en el banco esté en el banco y se acerquen los días del Mundial y se acerquen los días del Mundial por supuesto que no le va a decir nada a Guardiola no le va a tocar al hombre le va a decir poneme pero la sensación del pibe va a ser completamente distinta a la que se está jugando en River dos meses y medio porque insisto acá no estamos hablando de años acá no estamos hablando de temporadas acá estamos hablando de dos meses y medio o tres meses porque es una temporada totalmente anormal si Gus no que te decía que además el técnico de la selección si bien aclaró que él no se metía en las decisiones de los jugadores donde iban a jugar sí que le da importancia a que esos jugadores tengan continuidad de acá el Mundial él hablaba de Di María pero perdón perdón los técnicos de las selecciones normalmente normalmente ¿qué es lo que le piden a sus futbolistas? y que en algún momento le pidieron a Chiquito Romero ¿qué le piden? que jueguen 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 entonces ¿por qué Scaloni le debería decir a Julián Álvarez tranquilo anda al Manchester entrená en el Manchester pero no juegues ustedes creen que es más importante para una selección el entrenamiento en el Manchester City que jugar partidos oficiales en River o viceversa siempre jugar es mejor por mejor club que vaya mira el caso distinto por los tiempos pero mira el caso de Alario Alario era una fija en cada convocatoria de Scaloni no juega no juega no juega terminó quedando relegado y hoy creo que está fuera del Mundial si no pasa nada extraño Alario le pasó eso en River en River a esta hora 0.52 del sábado 11 de junio creen que tienen medio cerrado al Pistolita a Suárez 70-30 acá me escriben y me dicen la exageraste es 60-40 igual es mucho tampoco no no tampoco no pero es mucho en principio sería hasta el 30 de diciembre o sea hasta que termine la Copa Libertadores de América con la posibilidad el 30 de junio según como se sienta el jugador ah y esto no lo digas me dice ay 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 y ahora como hay silencio donde el periodista está evaluando si lo dice si no lo dice pues el fuente le pone un límite Gallardo está muy encima de la negociación claro es más ¿de cuál? de las dos de las dos ¿la de Álvarez o la de...? no, la del Pistolero la del Pistolero la del Pistolero son los dos del bolso ¿no? son del uno claro la del Pistolero son del bolso los dos no lo llama todos los días pero está muy entusiasmado con su llegada y hasta capaz que tocó algún ex compañero de Suárez que jugó en Nacional no sé cuál es la relación por ejemplo de de Recova con Suárez ponele Recova tiene el mejor recuerdo de Gallardo con Gallardo es 10 sobre 10 sí el mejor por eso digo no sé la verdad que no sé capaz que viste los técnicos son hábiles pero Suárez sabe llama Recova y le dice che llámalo peale un llamadito a Suárez pero a vos te parece que Suárez no conoce perfectamente lo que dice si te lo dice un amigo compañero no, no, está bien vas allá de los mangos no, vas allá del tema económico jugar en River y levantar la Copa Libertadores de América o jugársela por eso ¿sabes lo que significa eso? ¿para qué es? yo a veces este peco pero una vez es romántico pero yo creo que los jugadores tienen en definitiva esa además de la guita y más estos tipos consagrados algunos sí otros no tanto pero no sé ese sabor de disfrutar siendo el uruguayo porque no es japonés es uruguayo y entiende lo que es la Copa Libertadores te estás olvidando de un dato me dicen están haciendo el programa con nosotros hace rato que vienen haciendo el programa con nosotros te estás olvidando de un dato vos te pensás que para Suárez Julián Guardiola no sería importante jugar la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid para evaluar el rendimiento de los futbolistas sí si River gana la Copa Libertadores de América probablemente pueda jugar con el Real Madrid ¿no? sí, claro obvio pero cuando se juega no sé cuando se juega no, no se juega en octubre Gus vos al 30 de octubre tenés que tener todo terminado pero te da tiempo para terminar la Champions no importa me juegues en enero no importa no, no pero la Champions ya terminó Gus claro, ya ganó Real ya ganó Real no, bueno pero la Libertadores me parece que se juega después del Mundial la final bueno, no importa pero para la ¿estás seguro? acá de Gaucho me dicen que es después del Mundial ahora chequemoslo ¿estás seguro? ¿no es el veintipico ¿no es el veintipico de noviembre? ¿un par de semanas después de la final de la Copa Libertadores? ahí lo está buscando Gaucho espérame pero empieza el Mundial cuando empieza el 16 de noviembre no vamos a jugar el Mundial de Clubes pero ¿cómo vas a jugar si el Mundial termina ¿qué vas a jugar el Mundial de Clubes en Navidad? no, no no, si el Mundial termina una semana antes de Navidad no hay tiempo bueno, por eso vas a jugar el Mundial de Clubes en Navidad para mí el Mundial de Clubes se juega para mí el Mundial de Clubes se juega una semana después de la Copa Libertadores de América inmediatamente después ponele que no termine el 30 de octubre y termine la primera semana de noviembre no, pero no va bueno, busquenlo 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 3 febrero dice el gaucho Gaby año que viene claro ah, mira y porque esto esto cambió todo bueno, bueno bueno, de hecho este año se jugó bueno, yo no tenía yo no tenía ese dato yo no tenía ese dato igualmente es una motivación Luisito ganar a Libertadores con la de arriba frente al Real Madrid contra lo que él jugó al El Atlético y jugó al Barcelona hasta eso puede ser bueno, Abreu Abreu dijo con nosotros Abreu dijo con nosotros hace un par de días una nota que le levantó todo el mundo todo el mundo le levantó esa nota Abreu dijo que Cavani sueña con jugar la Copa Libertadores de América que nunca la jugó Cavani, eh no me equivoqué ahora o sea que imagínense también lo que es para los futbolistas Uruguay o jugar la Copa Libertadores de América más allá de que Suárez ya la jugó pero Gaby a ver y no es por seguir alimentando el espíritu romántico una de las una de las cuentas pendientes que tuvo Diego fue jugar la Copa Libertadores y él siempre decía no jugué la Copa y no la pude porque se fue salió campeón en Boca y se fue entonces era la Copa tiene para un sudamericano si vos esto se lo tenés que explicar a un español a un italiano yo quiero jugar a Champions no entiende pero Luis Suárez del bolso de Nacional ¿cómo lo va a entender? pero por supuesto que es un motivo me parece y esto a esos jugadores es un dato que no creo que lo dejen de lado lo descarten no es todo por guita a esta altura más allá que más allá que hay mucha guita por medio y por supuesto el tipo se va a cotizar como corresponde pero digo ah pues si fuera por guita se va a Arabia se va a Arabia se va a Catar se va a Turquía y nada se firma un contrato fabuloso como han hecho todos Iniesta que se fueron a jugar todos está lo familiar están las ambiciones está el Mundial la verdad que el Mundial seguramente es un objetivo primordial para tomar decisiones para este tipo de jugadores pero Suárez que va a ser el último Suárez viene a River y juega Suárez esa es una carta a favor va a Italia va a Italia va a Inglaterra y anda a ver si juega mi titular acá juega Gaby lo está diciendo ¿qué más tenés Filipini vos para aportar de todo lo que acabo de dar yo? que la semana que viene será clave Gaby que la verdad que si bien a medida que van pasando los días y a Suárez porque esto lo saben en River no le llegan las ofertas que quizá el futbolista esperaba porque a ver llegar le llegaron Gaby ofertas pero no de esas ofertas que a él lo convenzan para llegar de la mejor manera al Mundial de equipos que quizá tienen mucho dinero pero deportivamente no son lo que a Suárez le conviene entonces ahí esa es la ilusión que también empieza a tomar River y además porque ya en River saben de que hay alguien muy cercano a él que empezó a moverse para hacer algunas cuestiones aquí para mí no son detalles menores es uno de los hermanos sí no es un detalle menor esto de que le empiece a buscar una casa empiecen a mirar colegios empiecen a a mostrarle esto es todo lo que tenemos para ofrecerte más allá de lo económico porque claro porque no es solamente la parte económica que quizá pueda ser un contrato muy alto pero también tenés que si viste hay una familia detrás del futbolista obviamente y si vos a la familia ya le empezás a mostrar un abanico de cuestiones le das algunas respuestas también obviamente la seducción es diferente entonces en River están trabajando por todas esas cuestiones y obviamente que lo de Gallardo tiene mucho que ver ojalá en algún momento podamos escuchar un audio muy cortito porque en algún momento Suárez habló de Gallardo habló de Gallardo cuando se hablaba de que podía dirigir ¿tenés el audio ese? después de la noticia me dice Marce que lo vamos a tener es cuando se hablaba ¿te acordás que Gallardo podía ir a dirigir Uruguay? bueno escuchen la declaración y lo que dice después de la noticia lo que dice Suárez de Gallardo bueno ¿y qué dije yo? ¿quién estaba muy encima de la negociación? Gallardo ¿que no lo llama todos los días pero está muy encima de la negociación? Gallardo bueno y cuando el muñeco se involucra porque sabe que hay posibilidades señores todo volvió a la normalidad perdieron los Celtics otro más que se cagó ganaron los Warriors 2 a 2 la serie esto me da un poco más de tranquilidad 17 a 17 con nosotros con los Lakers nada tenemos que ganar como sea dos partidos yo me muero si gano los Celtics me muero me muero pero no importa tranquilo hoy ganamos un partido tremendo tremendo ganamos en Boston 107 a 97 tremenda victoria de nosotros los Celtics hay que hacer algo muchachos ¿ustedes entienden un poco de la NBA? no entienden nada los equipos blancos irlandeses hay que prohibirlo de la NBA hay que prohibir los equipos blancos livianitos de la NBA tenemos que ser los otros los negros los Lakers los creadores Magic contra la River digo nosotros los negros los que marcamos una época en la NBA tenemos que bueno señores todo volvió a la normalidad muy bien respiré se terminó el partido ganamos 107 a 97 polaco es algo que a vos te preocupaba me venías preguntando en el tiempo como estaban los Celtics y los Warriors tal cual un tema fundamental para mi humor polaco no no imagina que nosotros todo lo que conspire para que haya buen humor para que sean los 5 grandes de buen humor para mi humor es fundamental la gran figura la gran figura de los Warriors fue Curry el número 30 Curry la rompió no no está muy bien que no es Curry no no Curry Curry claro y porque no escuché que dijeron si Curry ni tampoco es un aderezo tampoco es un aderezo claro muy bien tan chistoso bueno tengo más de Luis Suárez y bueno lo voy a decir toda la noche cuanto más difícil la hago más difícil me sale si tengo más vas a decir lo que te dijeron que no digas no lo que no tenía que decir era que Gallardo estaba encima de la negociación yo no lo tenía que decir y si es lógico estaba encima de la negociación tampoco es una cosa es algo que se puede se puede intuir colegir bueno es más digo que en la gestión anterior hacía más el trabajo de gerente de negociador Gallardo que los propios dirigentes no es lo mismo que llame el presidente de River por maestra que tenga que Gallardo Gallardo te llama por dos cuestiones siempre por dos cuestiones una es para seducirte invitarte a River y otra para conocerte también no es el caso de Suárez ah 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 ahí te aclara algo de Gallardo algo de Gallardo una de la mañana tres minutos hoy tenemos previa hoy tenemos previa después vamos a la cancha de River vení conmigo Lomba si claro a la cancha de River juntos Lomba si ahora te voy a preguntar algo en el corte es si es si es si olvidate si vamos juntos olvidate olvidate pero ni con la ni con la gendarmería mirá este vamos a estar en no 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 lo llevas en moto no no vamos en mi auto me voy a ir a buscar acá en la radio porque tenemos la previa vamos a estar con Tommy con Rolo con Mariana tenemos previa hasta las ocho creo ¿no? hasta las ocho previa si y ocho y media ese partido si ocho y media bueno perfecto y ahí arrancamos la transmisión hasta que las velas no ardan y después el domingo tenemos la previa con Juan Carlos del Misier el polaco tenemos nuestra previa no perdón tenemos Racing la cadena tenemos Racing tenemos Racing tenemos Racing si voy a ir con el polaco ahí también vamos con el polaco ah porque vos polaco no haces la previa va a Nazarala pero vamos a estar desde las dos enganchados desde Mendoza con la previa de Godoy Cruz Racing calentando el ambiente tranquilo ah bueno hermano lo que ustedes quisieron muy bien bueno este porque con el gaucho no hay problema claro el gaucho ahí en la mesa y usted va a relatar el partido de Racing después hacemos nuestra previa ya desde Santiago del Estero ¿no? porque Boca juega el Santiago claro si señor para Boca para Boca en el Madre de Ciudades Madre de Ciudades Mitre informa primero las noticias más importantes del día cada media hora cielo despejado la madrugada de Buenos Aires 5 grados la temperatura más repercusiones en la oposición por el discurso de Fernández en la OEA en este caso fue el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta creo que en la política internacional la coherencia es un valor innegociable y escuchar al presidente de la Argentina que de alguna manera justifica o defiende a países donde se violan los derechos humanos donde se gobierna con dictaduras a mi me genera una enorme contradicción Manes en modo campaña en recorrida por la matanza junto a la senadora Carolina Lozada se refirió a los planes sociales hay que dejar de terciarizar los planes en organizaciones fuera del Estado lo que está pasando en la Argentina y también fue una falla del gobierno de Cambiemos tenemos que reconocerlo se aumentaron los planes masivamente y se terciarizaron los planes fuera del Estado Nacional eso es insólito así que claramente hay una solución pero hay que hablarlos con los movimientos sociales y con la gente que recibe planes para en un país del 50% de pobres no se pueden eliminar pero claramente tenemos que ir hacia mayor calidad de trabajo mayor trabajo y más educación para el trabajo tiempo se indica para hoy sábado 11 de junio en Capital Federal una temperatura mínima estimada en un grado la máxima en 13 con cielo despejado 5 grados la temperatura 58% la humedad Mitre informa primero seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar el club por club de la una porque vos sabes a que hora encontrar la mejor información huracán huracán venció 2 a 0 a Rosario Central en Parque Patricios y consiguió el primer triunfo en la era Diego Dabove el globo que fue superior de principio a fin en el encuentro se impuso con goles de Franco Cristaldo y Lautaro Blanco en contra tras una gran jugada personal del uruguayo Matías Cócaro con este resultado el equipo de Parque Patricios obtuvo sus primeros 3 puntos en la liga profesional informó Tomás Montivelli Independiente El Rojo derrotó 1 a 0 a Talleres de Córdoba en la noche del viernes en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini con un buen gol de Lucas Romero de pierna derecha en la etapa inicial a partir de la ventaja numérica en el marcador el equipo que comanda Eduardo Domínguez controlió las riendas del partido y si bien sufrió en algunos tramos del segundo tiempo se quedó con los primeros 3 puntos en esta liga profesional del fútbol argentino informó Agustín Falcón Rubén Darío Insúa empera por la llegada de refuerzos en el ciclón enviaron una segunda oferta por el uruguayo Mauro Méndez delantero del Wanderers y último goleador del torneo de apertura del otro lado del charco delantero de 23 años al que le apuntan en el ciclón y por el que ofrecieron cerca de un millón y medio de dólares por el total de su pase además continúan las charlas por Gonzalo Maroni quien vuelve el Atlas de México y no tendrá lugar en Boca y en el ciclón desean llevárselo a préstamo aunque sea por una temporada y con opción de compra y el otro nombre que está cerca de convertirse en una cara nueva para el plantel la subgrana es Diego Calcaterra defensor central o volante central de 20 años que el 30 de junio queda libre de Newells y que tiene prácticamente todo acordado para firmar en Boeo por dos años informó Diego Paulit la semana que viene vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo Bueno señores una de la mañana nueve minutos pasamos el limpio entonces mañana a la previa desde las dos de la tarde después de Marcelo Polino con el señor Tommy Reynold Rolo Villar Mariana Martí estaremos con la previa hasta las ocho de la noche y así por ahí un ratito antes ahí yo me voy a la cancha para estar con Gustavo en el Monumental para hacer River con Atlético Tucumán Atlético Tucumán Atlético Tucumán muy bien perfecto ahí estaremos el domingo para corregir los errores que he dicho estoy muy equivocadizo hoy el frío el frío es el frío mentira madre el frío yo tengo que ir al psicólogo por el frío arrancamos con la previa hasta las tres y media de la tarde después se viene el partido de Racing que lo relata el polaco Kaimi después del partido de Racing venimos con la previa Tommy Mariana Mariano y Rolo y después ya nos metemos en Boca Central Córdoba Satebol Estero ese será el sábado y el domingo en Radio Mitre que han llegado las mediciones el día de ayer y le agradecemos enormemente a la gente que lindo estamos muy contentos líderes en el Super Mitre Deportivo somos la tira deportiva más escuchada en la Argentina en el país somos los que más yer tenemos los que más oyentes tenemos los que más rating tenemos les agradecemos mucho a todos los oyentes líderes en la previa los fines de semana la previa que hace Juan Carlos la previa que hace el polaco la previa que hacemos con Tommy con Rolo y con Mariana y líderes en las transmisiones de fútbol tomá mate así que la verdad que estamos muy contentos estamos muy agradecidos porque muchas veces nos preguntamos che vale la pena tanto sacrificio resignar tanto bueno y saber que ustedes están del otro lado disfrutando de nuestro trabajo a nosotros nos pone muy contentos y ese sacrificio por supuesto que vale la pena así que le agradecemos a todos los oyentes que nos siguen ya sea en el Super Mitre Deportivo para la noche en las transmisiones de fútbol que vamos y estamos líderes y por supuesto en las previas también en la previa de Juanca y en la previa que hacemos con Tommy con Mariana con Mariano y con Rolo Villara bueno hay un audio acá me dice que me está escribiendo me está escribiendo la señora María Poggi en San Juan apareció Poggi mire después de tanto tiempo escuchando el programa la señora dice es la edad no es el frío bueno está bien imagino que la señora Poggi lo debe decir esto por una cuestión de edad también ¿no? o sea lo que me está haciendo lo que me está haciendo saber es lo que a ella le ha pasado a ver que son todos jóvenes son todos jóvenes nadie cumple años el único boludo que cumple años soy yo claro todos tienen 20 18 16 el único que cumple años todos los años soy yo bueno le mando un beso grande a la señora Poggi hace mucho que no voy a San Juan que no me invitan a San Juan ni el gobernador ni Coqui ni la señora Poggi no me invitan a San Juan hace mucho tiempo necesitaría ir a San Juan unos días de vacaciones ¿dónde podría ir de vacaciones a San Juan? ¿al dique? ¿al dique no? sí podés ir al dique podés ir al dique sí cerro de la luna también ¿a conocés San Juan? el valle el valle de la luna el valle de la luna eso para cuando uno está enamorado el valle de la luna es el mejor momento bueno pero para ir hay que estar enamorado por eso el enamorado de la vida yo creo que es el mejor es el mejor momento para que te reencuentres con todo eso ¿con qué? con eso con el amor los sentimientos la tercera yo voy al valle de la luna empiezo a tirar piedra a la luna agarro un aire comprimido y le tiro a ver si a punto y hago centro yo creo que estás a punto de caramelo a barrial no a barrial me pone me dice la señora Poggi a barrial a barrial claro ¿qué es barrial? ¿es un barrio? no, no creo que es una ahí no conozco debe ser algo de San Juan algún atractivo turístico ¿qué es? pasa que Poggi no da puntadas sin hilo ¿no? como ella es parte de la provincia te tira chilo ¿viste? te está vendiendo algo ahora claro te vende algo como ahora viene un feed de Chepala como entraste está gratis te lo tira en un minuto y te dice mira si él no espera lo que pasa es que es peligro siempre tan reo me pone mira si en otras le doy primero le doy primero no no tengo los anchos espera espera mira si él no ah me debe haber puesto que está borracha la señora Poggi mira si encontrás el amor nuevamente estoy tratando de interpretar lo que la señora Poggi después de tres cervezas acaba de poner después me dice siempre tan reo después me dice es una localidad señor dentro del departamento de Calingasta a los pies de la cordillera bueno escúcheme escúcheme Poggi vamos a hacer algo acá me dice mira Carlos el abogado acá en la radio está todo atento ¿no? al abogado al abogado Carlito que es el abogado le mando un abrazo grande y chabuca es el abogado acá en la emisora es el abogado de la radio debe haber dicho que principalmente escucha el programa este por vos otro programa no se preocupa no importa pero vos de dos son y media el animal ese bueno este Carlos nos dice que es es un lugar de moda barrial ahí está Carlos también que conoce que conoce eso no le podemos decir a Poggi que nos invite a a ver están invitados están invitados todos escúcheme Poggi escúcheme vamos a hacer una cosa el fin de semana largo no tenemos un fin de semana largo no juegue bien el padre todo mande los pasajes mande los pasajes en avión mande todo o sea mande no 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 usted puede Lombardi usted también polaco puede vamos a Juan perfecto ahí Carlos nos manda un abrazo también Carlos podemos tenemos que hablar con recursos humanos con usted que nos dé vacaciones porque está escribiendo ya que estamos con el abogado hacemos doble carambola ahí está puede mandar puede mandar Poggi ahí está hacemos una cosa o vamos en la semana y hacemos algún programa allá Poggi ¿le parece? hacemos unos programas allá Juan ¿no? eso está bueno recorrer el país hermoso perdón estaba pensando dije che últimamente estoy al pelo digo ¿qué hago? y bueno me voy dos días a San Juan después me voy tres días a La Rioja pero no pueden mandar a esta altura no manejanse a distancia me dice pongan fecha hecho ahora lo ordenamos vale bueno vamos a ver vamos a ver genial me pone dos días la semana que viene nos vamos a San Juan de una me pone ah no está mamada de una manera increíble no no se tomó se tomó hasta el agua en la laguna de San Juan Poggi en San Juan hay buen vino no sé si le gusta a la señorita qué dice Fede ah federalices un poco es que no tengo antiojos Poggi mándenme un audio y pongo el audio al aire porque si usted me manda yo sin antiojos bueno y Carlos nuestro abogado acá de Radio Mitre nos dice feliz cumpleaños me dice feliz cumpleaños también muy bien perfecto bueno nos vamos a Juan muchachos vamos a Juan pero mirá Poggi mire que somos como 10 los que vamos 10 pasajes en avión 10 pasajes en avión 10 morfi 10 hospedajes el cofre la llave del cofre la felicidad perfecto y el señor y el señor Carlos que es el abogado va a ver todos los pasajes en avión todos los contratos tiene que venir para obvio para chequear todo claro ahí está Poggi me manda una foto claro con una botella con una frente al casino en San Juan mamada y salud me pone con un vaso perfecto como era de esperar todos bienvenidos bueno pero no diga más bienvenido mande los pasajes mande los pasajes se acabó Poggi mande los pasajes y nos vamos para San Juan a ver que decía Luis Suárez el pistolero de Gallardo a ver Gallardo dirigió en Uruguay es uno de los candidatos en River esperan a que se confirme su continuidad pero que te merece la figura de Marcelo Gallardo no solo en el fútbol argentino sino a nivel mundial lo dice todo lo que ha hecho a nivel internacional lo que es tiene un prestigio del cual como jugador lo ha tenido y como entrenador lo ha demostrado más en estos últimos siete o ocho años creo que estuvo en River demostrando ganando casi todo y bueno creo que sería un privilegio bueno ahí está ¿no? dijo ha ganado en River casi todo y sería un privilegio que nos dirija ¿no? por supuesto por supuesto escucha ya está y tenía clarísimo que eran siete o ocho años digamos no es que no no tenía idea de lo que y estaba y estaba atento al momento de River que tenía que renovar o no con River o sea es un audio de diciembre cuando todavía no había confirmado su continuidad bueno hay un pequeño detalle que es la plata después ¿no? pero me cuentan y con esto cierro me cuentan y con esto cierro que que Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo ya se imagina cuál va a ser la respuesta de Luis Suárez ya se la imagina ya se la imagina bueno eso pues una buena o mala noticia la que está dando no no me parece que viene a ver el imaginárselo viene con la línea que nosotros veníamos que venimos contando a ver ¿cómo te dicen a vos cuando vos vas a la búsqueda de algo él no ya lo tenés cuando vas a encarar vas a buscar ah y vos decís no imposible no 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 hay manera anda si él no ya lo tenés anda a buscar anda a buscar si Gallardo está gestionando y gestionando porque ve obvio si no ya no estaría perdiendo el tiempo claramente ahora si está tan encima porque ve que hay una puertita abierta no hay un ventanal y esto lo refleja está bien muchos jugadores pueden decir esto y mucho más de Gallardo lo que acaba de decir Luis Suárez pero no todos están decididos a venir a jugar a River la verdad que está bueno yo me lo imagino relléramos hacíamos fuera del aire un ejercicio con los muchachos imagínense a Suárez con la camiseta de River de qué hermosa y los colores que también jugó con los colores del Atlético de qué hermosa 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 la banda aparte es un jugador viste vos que hablabas de carácter hace un rato de Racing y enfatizabas eso porque no solo que es un mal frente como loco sino que además juega bien técnicamente o sea se puede prender en una triangulación con Enzo Fernández y para la Copa Libertadores imagínate una semifinal de la Copa Boca-River con Suárez es un 9 del estilo Boca en realidad es un 9 del estilo Boca del estilo más de Boca pero perfectamente porque Juan Rives y no es Chicana no que va a ser Chicana no 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 resucitaste estabas apagado no 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 un solo jugador te va a hacer ganar la Copa Libertadores pero cocheaste cuando Gaby dijo Álvarez Suárez la delantera ah sí Boca-Benedetto Cavani-Messi ah Cavani sí ah pero ¿por qué decís Cavani-Messi que puede llegar a Boca? no no pero me parece que de ahí a que se haga realidad si bien respeto mucho tu información es muy buena yo hasta que no lo vea en cancha me boludeaste el día que lo dije y me cagaste de risa la cara no yo hasta que no lo vea en cancha Álvarez a Suárez a los dos tirando paredes yo te voy a decir una cosa ustedes hicieron con mis amigos del diario Deportivo hicieron tapa pusieron la casa dijeron que iban a jugar al padel dijeron tanta barbaridad de Cavani pusieron la camiseta yo estoy diciendo que hoy hay un 70% de posibilidad de que Suárez llegue a River 30% no sí y cuando lo dije hace un mes que Francesco le había llamado para sondear ah que Cavani yo no sé Cavani no tengo información de Boca no tengo información de Boca primero que yo de Cavani siempre dije que no había ningún tipo de posibilidad y segundo que yo no estoy diciendo que no sea buena tu información simplemente hasta que no lo vea en cancha en la cancha de Vélez yo soy prudente estoy preocupado Carlos es lo más mínimo él va a estar peor que los Celtics te digo o sea peor que los Celtics y que Racing o sea está complicado bueno ¿ustedes lo van a replantear a Nantes o no? no 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 si yo no descarto que traigan un volante central ustedes son ustedes nosotros somos nosotros claramente en este momento somos nosotros no igual vos sos de Boca y de River siempre lo has dicho en este momento soy un poquito más de River que de Boca ah mirá mirá como como le soltaste la mano mirá como le soltaste la mano escúchame si metemos Luisito si metemos Julián si quedamos con Muñe y en enero nos metemos la selección empiezo con acá los billetes los matan de este lado si yo estoy preocupado si esta esta tendencia hacia un lado y no el ser equidistante tiene que ver con otras cosas y eso me preocupa pero bueno espero que no después me lo contás ¿me perdí? no 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 repetir repetir que esto de ir más hacia Núñez que hacia La Boca tenga que ver con otro tema pero que tenga que ver con otro tema de Gaby de Gaby de su vida por un momento estaba como acercándose más no tiene nada que ver con eso no no yo estoy a ver estoy perfecto pero en este momento los billetes vienen para este lado ok ok no no escucharme del corazón estás bien si agarramos nunca estuve bien del corazón no sé por qué debería estar ahora no ustedes saben viste que hay una que boludo eso viste que hay una canción quien cantaba corazón hay una canción que era corazón de madera Magneto es este Magneto tiene una canción que mira yo te voy a dar el nombre Aníbal pero corazón creo que se llama corazón de madera corazón de madera espera espera que puse madera te pusiste los anteojos o no no corazón de madera corazón de madera sí 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 a ver corazón de madera se llama corazón de madera ahí está Juan Carlos Magneto la Teresa hay un poble de YouTube Aníbal yo corazón de madera esa canción me representa totalmente porque qué dice adelantame algo no es que es un corazón de madera mira yo no tengo corazón no tengo corazón no es bueno claro acá en el fondo hasta que diga el corazón de madera no porque este yo no tengo a mí me dicen a mí me dicen a mí me dicen usted sabe lo más que me dicen parrillada ¿por qué? tiene de todo menos corazón no es cierto claro pinocho me dicen no es cierto esto de madera no es cierto tengo varios apodos o jota me dicen también a veces o jota sí a ver no sirve para ningún deporte no tengo varios apodos tengo varios apodos pero que esté oculto ese en la parrillada que ese corazón esté oculto no significa que no esté porque hay momentos donde toma más presencia ahora por ejemplo tengo el corazón a flor de piel si lo retomamos Julián y en enero agarramos la selección hasta mi amigo con Messi o sea Messi va a pasar de ser nuestro enemigo a ser nuestro mejor aliado y Macherano se queda ahora lo bien que anduvo el video ese lo bien que anduvo el video ese la gente me bancó mucho ya es mucho me bancó la gente muy bien lo que anduvo el título de la noche de que Macherano lo que toca lo hace bolsa bueno ¿qué carritos? no si River no va en el libertad con Suárez y Álvarez es un fracaso rotundo no si lo gana Boca me hago de Boca obviamente no 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 ya no podés volver no ya no podés volver y no si volvés si ya no soltaste la mano ya no soltaste la mano ahora es una traición yo soy como el groncho Marx yo pienso esto pero si también querés pienso esto pero Gaby vos dijiste el otro día que perdonás cualquier cosa menos la traición lo que vos estás haciendo es una traición bastante importante pero si Boca puede vivir tranquilamente sin que yo sea su simpatizante ah bueno pero después querés volver cuando ya estamos en el éxito pero por supuesto yo soy hincha yo soy hincha del equipo más exitoso ahora en este momento si viene Luis y lo tenemos a Julián vamos para el lado de River si nos va mal con B le tratavillamos se revuelve boca claro mirá mirá escuchá corazón de madera un día en el mismo fuego de tu placer te vas a perder eres como una hoguera pero dice que eras como una hoguera claro porque tengo son de madera o sea se me prende fuego el corazón de madera claro y termino siendo una hoguera es peligroso madera es fuego claro siempre me prendo fuego bueno ahora entendiste todo por eso este muy bien cerramos entonces Nández no no primero porque Boca no tiene cupo si yo no descarto que llegue después del 30 de junio un futbolista libre en Boca son muy herméticos con el nombre justamente lo bueno es que Boca empieza a contratar jugadores libres eso es bueno yo creo que están especulando con algunos futbolistas que se le termina el contrato no la agarraron dale dale no si si la agarré la agarraste ayer si la agarré cuando vos quieras hablamos de Villa no hay ningún problema si 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 leíste las 11 páginas te iba a felicitar te iba a felicitar porque fue un adelanto tuyo ayer habías dicho que se enojó se enojó mucho el juez ah si se enojó mucho el juez no lo leíste si si pero a ver que dice te lo dejo a vos que diste la primicia claro no me gusta robarte el título bueno que bueno que sos que bueno que sos hoy hablé con hoy hablé con Nacho Prieto hoy hablé con Nacho Prieto sabes que bueno lo tengo acá la resolución la resolución esperá esperá que la tengo acá este acá está son esperá a ver la tengo aquí a ver son una o dos esperá yo no veo el número de la foja arriba a la derecha 11 no acá abajo a la derecha abajo a la derecha 8 páginas perfecto me he leído los 11 pensé que el hombre se había leído bueno el juez lo que dice el juez lo que dice para abreviarlo es que todavía el juicio no está tan no 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 habla ni de las este ejemplaridad no habla de si se corre riesgo de que Villa se vaya o no se vaya del país habla de algo muy concreto que dice el juicio no está desarrollado aún como para saber si hay que pedirle la prisión o no le dice a los fiscales ustedes sigan investigando de hecho llámenlo a indagatoria si lo creen conveniente al futbolista porque Villa todavía no ha declarado si bien se le ha hecho un test una pericia una pericia psicológica un test psicológico todavía no lo no ha declarado Villa entonces el juez lo que dice si ustedes tienen que lo tienen que indagar indaguen o sigan con las pruebas este la prueba y le marcan un momento que hay 5 testigos que han declarado entre ellos los médicos y 3 de esos 5 testigos 3 de los 5 testigos dice el juez que no avalan lo que dice la denunciante a ver esta resolución no tiene nada que ver porque esto también hoy lo confundían mucho y decían bueno finalmente no 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 esto no tiene nada que ver con el juicio acá se va a seguir investigando acá se va se lo va a interrogar a Villa o no Villa puede ser sobreseguido o puede ser llevado a juicio oral acá lo que el juez tomó una determinación polaco es si cabe la detención o no cabe la detención claro en este momento en este momento lo que está evaluando es lo que está evaluando el juez no si es culpable o inocente está claro y hay un reto y hay un reto del juez muy grande muy grande a la fiscal un reto muy grande léelo ahora te lo paso ahora te lo paso hay un reto muy grande yo tengo el expediente aquí la resolución la resolución espera caíme este ahí está hay un reto muy grande le dicen pero escuchenme ustedes quieren que lo meta preso quieren que haga esto quieren que haga lo otro y ustedes no se detuvieron en un dato trascendental de la causa que no es haber secuestrado los teléfonos ni de Villa ni de la denunciante donde están las pruebas más contundentes de la causa lo dice en este expediente le dice ustedes me están pidiendo que ponga a ver yo se lo estoy transcribiendo en palabras muchas más coloquiales que técnicas polaco ¿no? que no, no pero de eso se trata el juez el juez lo que le está diciendo le dice ustedes están pidiendo que yo detenga por su pedido a una persona donde ustedes ni siquiera a los dos le retuvieron los teléfonos para saber si las charlas en el chat son fehacientes o no claro ¿se entiende? sí, sí totalmente insisto esto no tiene nada que ver con el desarrollo de la causa esto no tiene nada que ver con si Villa es inocente o es culpable si Villa es sobreseído o va a un juicio oral y público acá lo que el juez hoy tenía que determinar en realidad tenía tiempo hasta la semana que viene el juez tenía que determinar es si se le daba la derecha o no a la jueza a la fiscal perdón en su pedido de detención el juez dijo no no hay pruebas suficientes para que Villa hoy sea detenido ¿por qué dice el juez esto? hay una doble letura polaco no hay pruebas suficientes para que Villa sea detenido él está entendiendo entre comillas que hasta ahora con las pruebas que hay Villa tampoco es culpable no, no, claro está en la investigación claro, estamos en lo que se llama la etapa de destrucción de recolectar exactamente de recolectar pruebas entonces lo que le dice la fiscal es si usted en vez de pedirme que Villa vaya preso usted recolecte pruebas para saber si es culpable o inocente en el juicio oral es más, le dice indáguelo y si es necesario después volver a pedirme la presión una vez de la indagatoria y que se registren otras pruebas me lo vuelve a pedir pero no me lo pide ahora cuando todavía el expediente está vacío sí, hace todo un análisis detallado de cada prueba en la que se respalda en su pedido la fiscal para ir en algún punto relativizándolas y en algunos desacreditándolas acá en el párrafo 8 el primer en la foja 8 primer párrafo dice luce inexplicable ¿por qué no se han secuestrado los teléfonos del imputado como de la víctima? y sigue desarrollando bueno a ver por supuesto que acá hay una esto lo anticipamos Paula nosotros yo estoy muy encima yo estoy muy encima me comprometí y he sido duro con Villa por ende también esto como una rigurosidad periodística me significa estar encima de la causa creerla todo el tiempo totalmente bueno acá hay evidentemente el juez ya te va marcando algo que vos dijiste el otro día su rigurosidad a la hora de analizar las pruebas porque él en su momento hace 10 días 15 le rechaza la exhibición de prisión a Villa porque le dice pare la mano compañero todavía no tengo nada claro no le dio lugar y ahora le dice pare la mano compañera en este caso la fiscal pare la mano acá hay algunas pruebas que hay que seguir profundizando con estos elementos bien o mal porque después hasta la fiscal puede apelar esta resolución pero pare la mano compañera todavía hay algunas pruebas que a mí me dice usted que son contundentes y no son tales claro y encima hay otra cosa que no se investigaron que no las hizo no las hizo exacto un ABC si hay chat y hay comunicaciones cruzadas lo primero que hay que hacer es secuestrar los teléfonos y ver la veracidad de eso por ejemplo y no solo la veracidad sino un montón de chat que no se presentan porque convienen o porque no convienen entonces secuestro los teléfonos los llevo a tecnológica y tecnológica me diga cuáles son los cruces que existen claro y esto si aclaremos esto por supuesto porque alguien puede pensar que Villa tiene la sensación que es culpable porque lo que se vio las imágenes pero esto es un proceso judicial entonces las investigaciones tienen que ser claras precisas y las pruebas contundentes si que las hay y más con este juez que parece ser rigurosísimo muy riguroso con las pruebas claro que las pruebas tienen que ser contundentes no indicios no indicios que pueden haber indicios por supuesto muchos indicios pero bueno por ahí vamos por ahí vamos pero bueno a ver se confirmó lo que veníamos diciendo seguimos muy encima de la causa con información muy rigurosa y le dimos algunos detalles tenemos que salir de gira nosotros Polaco como no Poggi se borró no nos consiguió pasar nada ya lo de San Juan está caído así que fracasamos con lo de San Juan busquemos un lugar Polaco Carlos Casar y qué sé yo Choco Mún no ya te voy vamos a Necochea está medio fresco pero bueno te consigo pero me podés llevar a un lugar que haga por lo menos dos grados más te digo que el frío me cae mal y me lleva a Necochea no pero te lleva a lugares climatizados pileta climatizada ahí conozco un lugar hermoso para ir a pileta climatizada hermoso divino alas afuera Necochea 12 kilómetros un predio muy lindo de un gremio ahí tenemos está tremendo un lugar más un lugar más coloquial no pero vas ahí son aguas termales vas a quedar fenómeno te da el chorro de agua en la espalda y te relajas como los abuelos llegas nuevo vos sabiste que yo tengo una sensibilidad muy grande con los abuelitos y abuelitas ¿no? lo puedo hacer con una excursión de jubilado de pensionado bueno en 100 horas de ida 100 horas de vuelta con un cafecito cuando te bajas te hagan una demasiadera tremenda el micro la combi te la tenés que tomar porque de la playa tenés 40 minutos más o menos 45 minutos estás afuera cómodo una combi está cómodo está cómodo sí, sí estoy muy cómodo y es un lugar hermoso no, está cómodo digo ir a 40 kilómetros de la playa y lograr no, lindo porque vas viendo el paisaje hermoso te lo recomiendo vas a la playa te llena de arena te mojas te picas las aguas vivas todo y ahí te secas un poquito y te metes la combi y tenés 40 minutos al hotel no, pero no sería no sería lo más no sería lo más aconsejable meterte en el agua hoy en el coche porque va a ser complicado si, si querés vas bien emponchado caminás por la playa te da el vientito sentís la vida te subís al combi los dos sí, sí los dos juntos quiero esa foto quiero esa foto te llevo a comer al crudo vamos todos a comer al crudo tenés todos 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 preparados ya que vos venís con nosotros no, no, no yo nunca me subía a esa combi digamos las piletas tanuales sí hay una gente amiga vamos una cosa Aníbal vamos una tanda vamos una tanda después volvemos dale, dale, dale vamos una tanda vamos una tanda